hola amiguitos del rigor a bienvenidos en este vídeo vamos a acabar con la serie de los nymet constructors y el objetivo es enseñaros que los nymet constructors se pueden aplicar no sólo a clases normales sino también excepciones una excepción es un objeto normal sólo que tiene un flow determinado pero vamos a ver cómo las nymet constructors también nos pueden ayudar en las excepciones vamos a ver el código de ejemplo nuestra conocida clase temperatura y podemos ver aquí tenemos un throne y exception y ya sabemos que los nymes son un poco perversos vamos a ver si podemos convertir este nym a través de un nymet constructo para darle una forma un poquito más semántica un poquito más elegante como hemos visto antes vamos a saltar a la clase y vamos a crear un método estático y vamos a construir esta excepción a partir en este caso de el valor que es el incorrecto para que podamos mostrar algún tipo de mensaje entonces en este caso va a ser from major va a ser un entero vale y el estilo va a ser exactamente el mismo vamos a construir la clase de tipo self y las excepciones ya sabéis que se construyen con un mensaje con un mensaje de error un código etcétera normalmente con el primer para nuestro es un mensaje de error entonces en este caso podemos utilizar un mensajito que es por ejemplo que teníamos aquí más abajo me son más bien y positivo en el que incluso podemos intercalar el valor del panel que nos están pasando para poder pintar un mensaje de error de tal manera que en este caso estamos invocando estamos invocando la nueva la nueva excepción con el primer para dentro un mensaje de error que contiene esta medición vamos a cambiar a pasar es a invocar la a crear la instanciación de esta clase de esta excepción utilizando esta este con este enemigo constructor y le vamos a pasar la medición ok todo es exactamente igual solo que en vez de hacer un throw new ahora hacemos un throw de el enemigo constructor que nos retornará este tipo de excepción y si llegamos en el front measure el código que nos queda es un estático en el que vemos como creamos instanciamos la excepción pasándole un mensaje de error y el valor asociado si lanzamos los estos unitarios continúan pasando happy coding